Hay un lugar lindo en verdad donde el río y el cielo se van a juntar Está por Nebraska, rincón celestial, al oeste el paraíso encontrarás Verde verás, comprenderás que no hay lugar que se compare con lo que harás Es simple y sencillo y solo hay más, al oeste el paraíso encontrarás Vuelan abejas, zumbando tranquilas, flores perfuman la vida acá Los animales que hay por aquí, caminan junto a ti solo en media hectárea el paraíso está Va a suceder, no vas a ver, que este paisaje en verdad te va a sorprender Ya tan solo falta que quieras venir a este paraíso a vivir Ven a visitarme y ni que es tu hogar Al oeste el paraíso encontrarás Al oeste el paraíso encontrarás Al oeste el paraíso encontrarás Ya no puedo más, tanta gente y yo en soledad Llego a casa y todo es igual, siempre lo han dicho Soy caso perdido, merezco un castigo, ay no por favor Me pongo a pensar en lo que suelen hablar En lo que ellos me han hecho cambiar Que mi mejor amiga no es buena compañía Y ese novio a escondidas que no me merecía Y esta noche ya no aguanto más Hoy me iré de casa corriendo descalza A ver quién me atrapa, a ver quién me alcanza Hoy me iré de casa corriendo descalza El viento en la cara, gritándole al alba Hoy me iré de casa corriendo descalza A ver quién me atrapa, a ver quién me alcanza Hoy me iré de casa Ya no puedo más Siempre logran hacerme llorar Era niña y ya no lo soy más No quieren que crezca, nada les parece Me han hecho rebelde, ay no por favor Me pongo a pensar en lo que suelen hablar En lo que ellos me han hecho cambiar Que mi ropa y mi pelo y mi comportamiento Quieren regir mis sueños, matar mis sentimientos Y esta noche ya no aguanto más Hoy me iré de casa corriendo descalza A ver quién me atrapa, a ver quién me alcanza Hoy me iré de casa corriendo descalza El viento en la cara, gritándole al alba Hoy me iré de casa corriendo descalza A ver quién me atrapa, a ver quién me alcanza Hoy me iré de casa 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 Gracias.